Buenas tardes, a continuación les presentamos un avanza de noticias con los principales titulares del diario Primicia. En Nación, el Contralor General de la República, Elvis Amoroso, pidió a la Sudeban que bloquee las cuentas de los diputados Juan Guaidó y Julio Borges, acusándolos de malgastar el dinero que varias naciones destinaron para la ayuda humanitaria del país. En Sucesos, privan de libertad a conductor del Orinoco Chery que impactó por la parte trasera a un Nissan Sentra que iba ocupado por tres personas, de las cuales dos fallecieron. El siniestro ocurrió la mañana del domingo en la avenida Guayana, a escasos metros del Parque Cachamay. En Economía, Iván Freyte, secretario general del Sindicato de Trabajadores Petroleros, afirmó que Venezuela depende de las importaciones de gasolina para poder suministrar el servicio en el país, lo que complica más la situación. Indicó que desde hace mucho tiempo el país no produce nada de combustible y que lo que trae de afuera se va para Cuba y para el contrabando. Cerramos con placeres. Durante un coloquio con músicos y periodistas, Willy Colón aseguró que existe la posibilidad de una reconciliación con el cantautor panameño Rubén Blades. Y así llegamos al final de nuestra ronda informativa por el día de hoy. Recuerden que estas y otras informaciones serán ampliadas en nuestro diario impreso y en nuestro portal web www.primicia.com.ve. Hasta mañana.